Hola, soy Nash Labogar y estas son Preguntas en Off. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? Volar. Siempre lo he dicho. Volar. ¿Por qué? Porque puedo llegar más rápido a los sitios, ahora mismo, aunque la teletransportación también pudiera ser. Pero me parece un sentimiento de libertad enorme que deben sentir las aves y me da como mucha envidia de la buena. Dinos alguna comida o actividad que no entiendas por qué a la gente le gusta. Yo lo he hecho. He podido ir a Disney. He tenido la oportunidad de ir a Disney. Pero yo no he entendido nunca por qué hacer dos horas de fila para tres minutos de entretenimiento. Realmente, eso como que siempre me... Ah, no. Ok. Si fueras toquilla, mi toqui. ¿Qué mensaje enviarías a quienes no te aceptan? Ay, el mismo que ya hace. El mismo que es como chill, todo está bien. Si a ti no te gusta, no importa. Total. La democracia de los gustos es importante ahora mismo. Si yo no te gusto, no estás obligado a que yo te guste. Solo pasa la página y ya. ¿Cuál es el especialista que más visitas? Ok. Mi cardiólogo, mi ginecólogo, el neumólogo, el otoginolaringólogo, el endocrinólogo. Dos horas después. Bien. ¿Cuál de estos es considerado el principal padre de la patria? Pablo o Duarte. Y esa pregunta. ¿Qué es eso? Mira, muchacha. Si te dieran la oportunidad de volver al pasado, ¿a qué época irías y qué harías? O a la época del nacimiento de la onda hippie, el rock and roll. O sea, esa versión de rock clásico de los 60, 70. Yo siento como que en esa época me hubiera gustado ser adolescente. O sea, que hubiera tenido que nacer en los 50 para estar como adolescente en el 60. O 60 para estar adolescente en el 70. ¿Te gustaría tener a alguien como tú de amigo? Y porque claro que sí. Sí, definitivamente. Porque yo trato de darle mucho valor a la amistad. Y trato de estar siempre ahí. El tema es que yo soy súper ermitaña. Y soy un poco introvertida y me gusta estar en casa. Entonces casi nunca visito. Pero si a ti te gusta un tipo de amiga como yo, heavy. Ya. Ok. Bye.